Bueno, Luz es médica veterinaria pero además es integrante del staff de trabajadores de la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria. Luz, bueno, ¿cómo llega tu labor? Digamos, ¿cuál es la labor que más desempeñas allí? Bueno, la labor en el área que yo desempeño es bastante amplia, hay auditorías de establecimientos, hay mucho de capacitación, que bueno, una partecita vamos a ver hoy de lo que es la capacitación. No solo a manipuladores de alimentos que lo tienen que hacer porque la ley lo exige, sino también es importante capacitar al consumidor y desde la agencia se hacen, desde nuestra área particularmente también, muchas campañas extensivas al consumidor para saber cuál es su rol en la cadena oroalimentaria porque tenemos que entender que los alimentos y la cadena oroalimentaria no terminan en la venta del alimento sino que terminan en el plato del consumidor y el consumidor tiene un rol muy importante en la seguridad de ese alimento en la cadena. En esa manipulación. Exactamente, exactamente. Y cuando vos capacitas, por ejemplo, a quienes trabajan con alimentos, ¿se deviene gente de todos los rubros, ya sea restaurantes o lo que puede ser? Exacto, exactamente. Normalmente en la agencia las capacitaciones a manipuladores se hacen dirigidas a grupos determinados que tienen que ver con la administración pública generalmente, lo que son comedores, y en los convenios locales, que hay convenios en los distintos municipios y comunas de la provincia, se encargan de hacer las capacitaciones de los locales de ventas de alimentos dentro de una ciudad, lo que son roticerías, lo que son almacenes, supermercados, panaderías, dentro de la localidad. Bien, gráficamente vamos a ir presentando algunas imágenes que nos plantean distintas situaciones cotidianas, es decir, vos estás en la cocina, manipulás alimentos, ¿qué pasa cuando cometemos determinados errores puntuales? Ya sea que contaminemos comida con comida, como por ejemplo esto que vemos aquí en pantalla. Exacto, bueno, es el ejemplo más común o más conocido de lo que se llama contaminación cruzada, que se llama justamente así, porque la contaminación o los microorganismos cruzan desde un alimento crudo a un alimento cocido o listo para el consumo, como es una lechuga, que solamente se le hace un pequeño lavado, pero que no se cocina posteriormente para disminuir la cantidad de gérmenes que puede tener. Exacto. El caso más común, como se ve ahí, es el de las tablas y el de las cuchillas, que si se corta una carne cruda y luego no se lava ni se desinfectan convenientemente y en la misma se corta, por ejemplo, una ensalada, esa ensalada va a tomar toda la carga de gérmenes, de bacterias que pueden ser peligrosas para la salud y como no se cocina posteriormente, al consumirla podemos tener un problema si tiene una carga bacteriana o una cantidad de bacterias que son importantes para nuestra salud. Claro, muchas veces dicen, ay, el fuego quema todo, pero el fuego quemó todo en la carne y quedó en la lechuga. Sí, hay dos cuestiones con el tema del calor mata todo, que es un dicho popular y no del todo cierto, porque lo que hace el calor en realidad es disminuir la cantidad de gérmenes o de bacterias hasta un nivel que no va a afectar la salud. En el caso de la carne sucede eso. En el caso de la lechuga lo que sucede es que no tiene una gran alta bacteriana, una gran carga bacteriana, cantidad de bacterias, pero tampoco se somete al calor después como para disminuir esa cantidad de bacterias, digamos. Ahí nos quedamos con el mensaje. Entonces volvemos, decimos que si es posible dos tablas diferentes para cortar y si es posible dos utensilios diferentes. Exacto, y en ese caso en particular también siempre es conveniente que las tablas no sean de madera porque la madera siempre es más difícil de limpiar bien y de desinfectar bien. Siempre lo mejor es plástico, las tablas de teflón que vienen actualmente son mucho mejores en ese sentido. Más higiénicas. Exacto. Vamos a presentar otro video, señor director. Está Kiko Gobev, está Víctor Chierry con nosotros en el estudio. Bueno, aquí está Richard y también Ale Picone. Bueno, decimos, acá tenemos contaminación de comida con comida también. Bueno, estamos manipulando verduras crudas, ¿no? Exacto. Y ahí carne, ¿cómo lo decíamos? Bueno, mira, lo que se está viendo ahí, que se vio en la imagen anterior, justamente esas papas están crudas, luego se someten a calor, es decir, que son cocidas después, pero una vez que fueron cocidas, estaban al lado de donde se cortó la carne, es decir, la papa ya había disminuido con el calor esa carga, esa cantidad de gérmenes que puede tener, pero estaba al lado de lo que es el pozo crudo, o sea que se vuelve a contaminar después de cocida esa papa. La heladera, caldo de cultivo para esa contaminación que decimos, ¿no? Sí, un tema aparte merece la heladera, ahí justo se ve como el jugo, la sangre de una carne cruda está chorreando sobre un repollo que también luego no se cocina para ser consumido, y en ese caso en particular es bastante común por ahí en los freezers o en las heladeras guardar la carne sin tapar, o sea, directamente abierto o en recipientes abiertos, que puede suceder dos cosas, o lo que vimos en la imagen anterior, que chorreen los jugos de la carne contaminados a una verdura, a una fruta, a una comida ya preparada para el consumo, o bien que se contamine, en el caso del freezer, si no está guardado en una bolsa, el hielo de ese freezer. Entonces cualquier cosa que tome contacto con ese hielo que se contaminó con los jugos de la carne, se va a contaminar. ¿Cuántas veces te fuiste a sacar un cubito ahí? Estaba la bolsa de la carne rota, al lado y demás. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a otro video que nos grafique otra situación, señor director, para ya ir presentando otras situaciones. ¿Qué pasa en casa? Pensa bien, a ver, persona con comida, ¿cómo una persona puede contaminar la comida? En este caso presentamos algunas situaciones, estamos manipulando hielo, Bueno, ahí justo también lo que comentábamos recién, cuando se guardan en el freezer, no en recipientes cerrados, se contamina ese hielo, y ese hielo, con el alimento que se ponga en contacto, lo va a contaminar. Mucho más importante, si ese alimento, como vemos hay un jugo, no requiere una cocción. Eso sucede, les puedo asegurar que puede llegar a suceder. Sí, pareciera que no, pero sucede. Es bastante delicado. Entonces, a lo mejor es un producto de buena calidad, un producto que cumplió con todas las normas de seguridad alimentaria, pero si no tenemos los cuidados en casa, luego esa trayectoria que tuvo de seguridad alimentaria se pierde. Perfecto. Vamos a presentar otra situación, señor director, y de a poco vamos analizando a ver qué hacemos mal en casa. Ahora, vamos a cambiar de video, y así vamos presentando otras situaciones. Ya sabemos que el contacto de la carne cruda, ni con la verdura, ni con el hielo, por ejemplo. Exacto, y con ningún alimento preparado listo para el consumo. También es muy común que se guarden restos de comidas, por ejemplo, de unos fideos cocidos, de una tortilla, se guarden en la heladera sin tapar, al lado de una carne cruda también sin tapar, y luego lo único que se hace con ese alimento ya cocido es un calentamiento leve para consumirlo, no un calor intenso de cocción que ahí sí se disminuye la carga bacteriana que comentábamos hace un ratito. Bueno, uno de los aspectos importantes es separar. Nos marcan acá justo lo que nos decías. Esto de que, por ejemplo, si guardamos en la heladera determinado alimento, como es, nos sirva para que no se contamine uno con otro. Y aquí vemos la situación de cocina. Bueno, ahí está. Bueno, ahí se grafica bastante bien lo que veíamos hace un ratito. Un alimento que ya está cocido se vuelve a utilizar, a lo mejor para ver si está cocido, es bastante común cortarlo al medio y se utiliza el mismo cuchillo que se utilizó para la carne cruda. Y también sucede que es bastante común verlo cuando, por ejemplo, en una parrilla se cocinan, por ejemplo, hamburguesas, que se colocan las hamburguesas ya cocidas para que se mantengan calientes arriba de las crudas. Y las que ya están cocidas, obviamente, no tienen un tratamiento con calor posterior antes de consumirse suficiente para disminuir la carga bacteriana. Los huevos, un capítulo aparte merecen los huevos. Si ustedes se imaginan dónde están los huevos en el gallinero y qué es lo que pasa alrededor del huevo, cómo puede llegar el huevo a nuestra casa, ¿no? Sí. Con el huevo también hay diferentes formas de ver o de manejar o de hablar de cómo se maneja el huevo en el hogar. Lo más común es, en primer lugar, sacarlos del palet, perdón, el maple que viene de cartón, porque normalmente ese tipo de cartón, sobre todo, que es muy rugoso, que ha reciclado, tiene bastante contaminación. Tiene bastante la contaminación. Pueden tener restos de huevos de cucaracha, por ejemplo. Entonces, siempre sacarlos. Y después, guardarlos siempre en el sector que es para los huevos, por lo que vos decías recién. Es un huevo que suele estar contaminado. A veces, inclusive, se ven restos de la materia fecal de la gallina en la superficie del huevo. Entonces, ubicarlos en la zona reservada para eso. El huevo puede estar fuera de la heladera, si bien dentro de la heladera se alarga la vida útil. Pero siempre teniendo ese cuidado. Si se guarda en la heladera, teniendo ese cuidado. Tampoco es recomendable lavarlo antes de guardarlo en la heladera, porque al humedecer la cáscara, la cáscara es una barrera protectora, inclusive dentro tiene membranas también, se altera un poquito esa barrera protectora del huevo, entonces tampoco es conveniente humedecerlo antes de usarlo. Se pudre antes. Exacto. Si se puede lavar, a lo mejor antes de usarlo. Es decir, lo saco de la heladera, si lo voy a romper, lo lavo antes, enjuago un poquito de agua, y ahí sí lo puedo utilizar de esa manera. Buen detalle, buen detalle. Tenemos algún video más para compartir. Yo lo que siempre dudo es cuánto tiempo se puede guardar un huevo duro, sin pelar, supongamos, en la heladera. Bueno, sin pelar ya es un avance, muchas veces lo pelan y lo colocan pelado en la huevera, que hablábamos recién, que se puede contaminar con la superficie del huevo. De todos modos, el huevo, por las características que tiene, por la cantidad de nutrientes y el tipo de nutrientes, es un alimento que se contamina muy rápido. Hay que tener siempre en cuenta que la heladera no mata las bacterias o los gérmenes o los microorganismos, sino que frena un poco o retarda el crecimiento. Nosotros lo notamos cuando vemos que en la parte de las verduras, por ejemplo, hay un tomate que ya está en proceso de putrefacción, que evidentemente tuvo una degradación. Con el huevo pasa lo mismo y además tiene características que hacen que las bacterias prefieran ese tipo de alimentos para crecer, entonces no se puede conservar mucho tiempo. Me quedo ahí, sentada en el plato. Sí, exactamente. Es muy gráfico esto, es tremendo. Bueno, ahí justo se ve un termómetro que está marcando 70, 75 grados, que justamente es la temperatura, sobre esa temperatura, es la temperatura de cocción ideal que tienen que tener los alimentos para que las bacterias, en ese caso, se mueran. O se reduzca a un nivel que no pueden afectar la salud o que no van a afectar la salud. Bueno, vamos a pasar a Andrea Palero ahora, gente que sabe de cocina, ¿eh? Yo acá desconozco totalmente vos, Andrea Palero, adelante. No, pregunta cotidiana, porque si bien hablamos sobre la higiene de los alimentos y la higiene de los elementos, antes de usarlos con otros, pero todos tenemos heladera o freezer, y la higiene de la heladera en sí y el freezer, ¿cada cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? Bien, eso va a depender del uso de la heladera. Si bien hay algunos parámetros preestablecidos que hablan por ahí de descongelar la heladera una vez por mes, tratar de limpiarla una vez por semana, eso va a depender del uso de la heladera. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene gran cantidad de carne en una heladera, que es un alimento que contamina mucho, que una persona que consume mucho más fruta y verdura, que no son tan contaminantes. Entonces, también va a depender de la carga de la heladera. Una heladera muy cargada va a hacer que se contamine más, también va a hacer que es probable que se forme hielo más rápidamente, por lo tanto la heladera ya no va a enfriar de la misma manera, entonces en esos casos sí es conveniente hacerlo más seguido. Uno se va a dar cuenta en qué momento tiene que hacerlo según el manejo y según el tipo de alimentos que tenga en su hogar. No hay una receta establecida, pero siempre cuando uno ve que hay suciedad, tiene que lavarla. Perfecto. Yo tengo muchas preguntas desde la ignorancia absoluta, porque no cocino, no es mi ámbito donde transito habitualmente la cocina y tampoco la heladera, salgo para sacar algo. Pero te pregunto, un alimento contaminado, cuando lo frizzamos, a los dos meses lo sacamos y lo usamos, ¿sigue estando contaminado o el freezer mata todo? Bueno, lo que comentábamos recién, en realidad el freezer y la heladera, en mayor medida el freezer, cuanto más frío mejor, lo que hacen es retrasar el crecimiento de los microorganismos o de las bacterias. Pero permanecen ahí. Exactamente. No las eliminan. No las elimina. Por eso siempre se habla de que en realidad lo que hay que hacer en estos casos en que se quiere disminuir para un nivel de seguridad apto, es la cocción, es el calor lo que mata, haciendo la salvedad de lo que decíamos hace ratito, que no es que el calor mata todo, pero es lo que asegura de que mueran esos microorganismos. Cocinar con guantes achica el riesgo de contaminar alimentos con otros alimentos. No necesariamente. El tema con el guante es que reduce la sensibilidad de la mano. Uno tiende naturalmente a cuando siente las manos sucias, lavarlas. Entonces, cuando está sin guantes, siente la mano sucia, la lava y elimina parte de esa contaminación. El guante hace que no sintamos que las manos están sucias. Entonces, tendemos a lavarlas menos, lo cual no quiere decir que el guante esté contaminado. El guante se tiene que usar en situaciones muy controladas y, por ejemplo, tiene que haber un recambio importante de los guantes. No esperar a sentir la mano sucia, porque nunca la vamos a sentir, sino que cada tanto cambiarlos, controlarlos y, por supuesto, no utilizar el mismo guante de un día para otro. Es decir, porque no se rompió guardarlo y decirlo sigo usando mañana. ¿Pero los guantes se lavan? ¿O se usan y se tiran? No, por eso te digo. ¿O son descartables? Exactamente. No deberían, pero en el caso, este justamente no guardarlos, porque hay casos en los que hay una tentación de que si están sanitos guardarlos, no es productivo para la seguridad alimentaria. Para ahorrar dinero. Me quedé una cortita que tiene que ver con los tomates. Yo cuando era chiquito me mandaba mi mamá a la verdulería y me decía trae tomates más duritos para ensalada y los más maduritos para salsa. Esos maduros que supongo están en descomposición, ¿sirven para una salsa? No, no tienen necesariamente que estar en descomposición. Es decir, están maduritos, están como achicharrados. La planta es un ser vivo y tiene todo un proceso biológico, en el cual después que madura empieza un proceso de... ¿Ya para ensalada no sirven? No sirve para ensalada porque también se rompe mucho, tiene un gusto más fuerte a lo mejor, pero no es que se usa para salsa porque necesite sí o sí cocinar. No, no, pero muchos la usan. Claro, no, 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 ni hablar, ni hablar que no hay ningún problema de hecho y en realidad lo que sucede con los microorganismos o las bacterias o los gérmenes que producen la putrefacción o la degradación natural de las frutas y verduras, es que en la mayoría de los casos no son nocivos para la salud. Son microorganismos que se llaman alteradores porque alteran el alimento pero no necesariamente provocan un daño en la salud. Y uno también tiende a, cuando ve la presencia de esos microorganismos, por ejemplo, el típico hongo en la superficie de una naranja o cuando la naranja está blanda en una parte, a no consumirlos. Entonces, si bien es probable que no sean microorganismos en todos los casos nocivos para la salud, uno ya los rechaza por las características que tiene ese alimento para el gusto del consumidor. Bueno, mi pregunta tiene que ver con eso más o menos. Por ejemplo, tenemos una naranja con un pan de apartecita en descomposición, está cerquita de otras naranjas. ¿Las puede llegar a contaminar? Sí. Y también te quería preguntar, ¿cómo guardamos la verdura en la heladera? ¿La lavamos o no la lavamos antes de guardarla? ¿En bolsitas? ¿Sin bolsita? Bien. Con respecto a la naranja, sí. Al estar en contacto, hacen que cuando una empieza su proceso de putrefacción y empieza con algún hongo, alguna bacteria y está en contacto con la que está al lado, le transmite rápidamente esos microorganismos. Eso pasa naturalmente, pero vuelvo o insisto en que muchas veces esos microorganismos no son microorganismos nocivos para la salud. En muchos casos son hongos que se llaman ambientales y microorganismos o bacterias que se llaman de la putrefacción, que lo que hacen es eso, acelerar el proceso natural de maduración y de muerte de ese... Pasa con la naranja como cualquier otra fruta, la manzana. Exactamente. El típico dicho de la manzana podrida. Con todas. Es más rápido en las frutas y verduras y hortalizas que tienen mayor contenido de agua, porque el agua también ayuda a que se degraden más rápido los alimentos. La banana. Pero pasa en todos, absolutamente en todos. Y con respecto a lo que me preguntabas de cómo guardar la fruta y la verdura, siempre lo ideal, por lo que veíamos hace un ratito, de la contaminación cruzada y que son productos que normalmente se lavan un poco y se consumen crudos, excepto en los casos en los que se cocinan, es conveniente guardarlos separados. En el cajón que vienen, o que tienen la mayoría de las heladeras para las verduras, fuera de la bolsita, porque todavía sigue siendo un ser vivo y sigue con algunos de sus procesos fisiológicos, como por ejemplo la respiración, entonces sacarlos de la bolsa, porque eso acelera que se degraden, y no lavarlos, por lo que les decía recién también, que el agua siempre atrae o es atractiva para el desarrollo del microorganismo. Sí lavarla muy bien, y en el caso que se considere necesario, o se dude del agua que se utiliza para lavarla, usar agua potable o agua potabilizada, con unas gotitas de lavandina, por ejemplo, y luego sí consumirla, pero tratar de no humedecerlo más de la humedad natural que tienen esos productos. ¿La banana en la heladera o no? La banana en la heladera lo que sucede es que se pone negra. ¿En la heladera? Exactamente. Dicen que hay que taparla con un papel de diario, ¿esto es cierto? El papel de diario no es un elemento apto para alimentos. ¿Viste? Te lo resumo cortito. ¿Y las recetas de la bolsa? Para la banana y para cualquier otro. ¿Pero tiene que ver con la tinta? Sí, con la tinta y con el tipo de papel. Ah, bien, es un papel ordinario. Sí, es un papel también que tiene cierto tipo de procesos que no son aptos para alimentos. Todo lo que es envoltorios para alimentos tiene que estar aprobado para ese uso y tiene ciertas características. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las bolsas de los supermercados. Son bolsas que son recicladas y las bolsas de consorcio, de basura, las negras, son de un tipo de plástico que no es apto para alimentos. Es decir que si vamos a guardar un alimento en una bolsa de plástico, no utilicemos esas, tratemos de utilizar las de tipo transparentes, cuanto más transparentes posible, que son las más adecuadas para los alimentos. Uy, nos quedan tantas dudas en casa también. Si guardamos el ajo, si no lo guardamos. Si guardamos las cebollas, si no lo guardamos. En fin, la banana fuera de la heladera, pero bueno, si a lo mejor querés comerla fría, si la enelvía la conés. No hay problema. Y se suele, volvemos a lo mismo, que el frío enlentece un poco el proceso de degradación, pero también pasa por un gusto de que cuando la banana se pone negra, que lo que se pone negra en realidad es la cáscara. Adentro normalmente está intacto. Es una cuestión de gusto que pasa eso. Nada más que eso. Dice que hay gente que pone el pan en la heladera para que se demore... Sí, en todos los alimentos pasa lo mismo. Hay tipos de pan, en el industrial, por ahí que es el que se guarda en la heladera, se friza, exacto, ese tipo de panes, que también pierden mucho las características de gusto. Todo alimento que se congela, cuanto más rápido sea el congelamiento y a más baja temperatura mejor, pero siempre pierde un poquito la calidad, sobre todo en lo que a uno le gusta, cómo le gusta consumir ese pan. Deja de ser un pan fresco recién comprado. Una cortita puede ser, cortita. Las conservas, cuando abrimos la lata y no consumimos todos, ¿vuelve a la heladera en la lata? No. ¿O en un frasco o en un platito? Tiene que cambiarse a un recipiente que sea apto, que puede ser un plástico, siempre que sea plástico sea apto para alimentos, o vidrio, por ejemplo, pero nunca conservarse dentro de la lata. ¿Esa lata puede contaminar el producto? Sí, exacto. Lo que tienen las latas es que tienen normalmente un tratamiento en el cual, mientras esté cerrada la lata, no pasa nada, pero una vez que está abierta, sobre todo por el contacto con el aire, y cuando están en la heladera, puede pasar lo que se llama migración por envases, algunas sustancias tóxicas al alimento. También siempre es importante leer lo que dice el fabricante, normalmente en las latas o en los envases, los tetrapacks, dice cómo se tiene que conservar. Exacto, eso tenemos que aprender también siempre a leer las etiquetas de los alimentos. Picadillo, no, no, no. Exactamente. Gras no natural, no, no, no. y desprendimentos por envases, Sí, claro. No, No, no.